Hola como estan chicos, hoy vamos a dar un video de Car Royale y vamos a seguir con la cuenta de Juan Regen de nuestro canal y vamos a dar un cronación de bandida de la nueva carta que salió en Car Royale bueno vamos a seguir con los pasos, vamos a cronar con un amigo llamado Fabian y su cuenta se llama Fan12Gamer así que vamos a decirlo ya vamos a cronar ok listo cronar listo aquí estamos en la cronación así que vamos a romper los dos torres primeramente la tiramos juntos buena suerte vamos a romper esa torre principalmente vamos a romperlo tiramos un muro vamos a tirar esto aquí el rival bueno Fabian me esta atacando con la bandida, bien hecho vamos a tirar esto asi lo mio, lo mio, lo mio, lo mio, no, me esta rompiendo la torre esa bandida poderosa me esta rompiendo la torre, lo mio vamos a meter esa torre vamos a meter esto aquí vamos a meter esto aquí con generación vamos gigante, dale vamos Hera por la infuria desde luego la fecha vamos a tirar esto vamos a tirar esto vamos a tirar esto si Sí ¡Gracias! 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 Miren eso Eso, mío Un pocote de bandida Dios mío Mi gigante Mi poder gigante Dios mío Esos bandidas Esos poderosos bandidas Clonamos como 50 Bien, 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 bien Bien, bien, bien Bien, bien, bien Clonación de bandidas Demasiado bien Me gustó mucho Vamos a poner aquí Pedir las cartas Vamos a pedir Que pido Me voy a pedir Bueno Eso es todo La clonación de bandidas Muy genial La clonación de bandidas Eso es todo por hoy Eso es todo Vamos a seguir con Demasiado Chao